Doctor, si no hubiesen tenido este centro, que es bastante humilde, es bastante sencillo, pero práctico, ¿no? Porque tiene un módulo A, un módulo B y un módulo C. Si no lo hubiesen tenido, ¿qué hubiese sucedido? Muchísimas muertes. Vamos a tener un testimonio bien importante, una conversación con el doctor Víctor Cenice. Me acaba de corregir cómo sigue su nombre. Este hombre, este doctor, ha salvado, ha cuidado, ha protegido, le ha dado tratamiento a más de 6.000 personas, tanto del Alto, de Talara, de distintos lugares de Máncora, y queremos escuchar su testimonio de cómo se combatió el COVID acá en el Alto. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenos días, como está, mucho gusto. Les habla el doctor Víctor Cenice Coquis. Bueno, comentarles de que ya cumplí más de un año que estoy acá en el distrito del Alto. Y esto tiene su historia. Cuando se inicia la pandemia, en realidad, el sector médico desconocía la acción del virus, cómo actuaba, cómo tratarla, qué cuidados tener. Tuve la suerte, justamente, en Lima, de ir aprendiendo, ir conociendo, junto con el doctor Macé. Estuvimos en la línea de batalla, conociendo esta enfermedad, cómo se comportaba y de qué manera tratarla. Por cuestiones del destino de Dios, me llaman para este distrito y encontré ya un centro de aislamiento. Y esta es una previsión que, gracias a Dios, nuestro alcalde, señor Jimmy Moltalbán, tuvo la previsión de hacerlo. No sabíamos qué es lo que iba a suceder. Y, bueno, encontramos un local sumamente adecuado, muy práctico, muy sencillo, muy humilde, sin grandes equipos. Prácticamente, el trabajo que hemos venido realizando, junto con un personal de técnicas, de licenciadas, ha sido admirable. Ya hemos pasado el año, pasamos la primera ola, que fue terrible, un gran consumo. ¿Cuántos pacientes diarios, doctor, llegaron a tener el pic de la ola? Bueno, hasta hace poco, la segunda ola, hemos tenido 100 consultas diarias. ¿100? 100 diarias. ¿De esos cuántos estuvieron graves? ¿Cuánto es lo máximo que usted tuvo? Bueno, en cuestión de, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya conocemos al virus. Ajá. Es una presentación diferente a lo de Lima. Acá nosotros encontramos una saturación de 98 o 99, pero ya entró en neumonía. Y nos da tiempo de poder atacar. Antes, en un inicio, la saturación bajaba y encontramos neumonía. Iba de la mano. O sea, aquí, primero era neumonía, antes de que empezara la ola. O sea, teniendo una buena saturación, ya hay neumonía. Para que la gente entienda en la casa, la saturación es el nivel de oxígeno que recibe la sangre. ¿Cuánto respiras? No es. Si yo me controlo, me controlo. Uy, estoy bien. Pero ya entró el pulmón. Es en las cepas del norte. En Lima es diferente. Entonces, aquí tener mucho cuidado. No fiarnos de una saturación. El otro punto, la calidad del saturador. ¿Qué tratamiento usaron acá? Hay unos saturadores muy malos. ¿Qué tratamiento usaron? Inicialmente, la primera semana, le dio armectina a la cabeza. Nos evita la recarga viral. Nos evita que se pegue el virus. Y observación todos los días a los pacientes. Le dimos la saturación y escuchamos el pulmón. Todos los días. Entonces, al paciente lo vamos conociendo y vemos viendo su evolución. Y al primer cambio, atacamos o bioral. Si entra pulmón, atacamos el dobeno. Doctor, si no hubiesen tenido este centro, que es bastante humilde, bastante sencillo, pero práctico, ¿no? Eso no. Porque tiene un módulo A, un módulo B y un módulo C. Así es. Si no lo hubiesen tenido, ¿qué hubiese sucedido? Muchísimas muertes. Muchas muertes. ¿Cuánta gente usted ha atendido hasta el día de hoy? ¿6 mil? 6 mil, más o menos. ¿De esos cuántos han tenido recuperación? Uf, acá la baja ha sido muy escasa. Digamos, cuando... Creo que, dejaré en claro, este es un primer nivel. Un primer nivel que el Estado cerró a nivel nacional. Porque esto sería replicado en todo el Perú. Exacto. Entonces, sí, Jimmy. ¿Cómo son los que me gusta la historia? Y permíteme, Jimmy. Jimmy se presentó para la alcaldía anterior. No agarró. Dios, es como si yo dijera, aguanta, Jimmy. Sale el alcalde y justo en la que es la pandemia. Con toda la suerte del mundo. Hizo, hizo el centro. O sea, ningún alcalde ha hecho esto. Pero me importa. Está muy bien lo que usted está diciendo. Pero yo rescato, doctor, que este centro, que es muy sencillo, repito, es muy sencillo pero práctico, ¿no? Porque a usted le permite funcionar, le permitió atender a los pacientes. Este centro se debería haber replicado en todo el Perú, donde hubo más de 190 mil muertes. Así es. Es algo criminal. Es criminal lo que hicieron, ¿no? Es criminal. Entonces, y nosotros hemos ideado nuestro propio protocolo, nuestro seguimiento diario a los pacientes. ¿Qué pasa si yo le digo el primer día, estás bien? El paciente no regresa. El doctor me ha dicho que está mal. Que estoy bien. ¿Qué le dijo el presidente cuando vino a visitar este lugar? ¿O cuando vino la autoridad nacional a visitar? ¿O el ministro? Nadie. ¿Ah, no vinieron? Nadie. No, 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 perdón. Usted salvó 6.000 vidas, hicieron un proyecto piloto. No, no. Y no salvaron, no vino el presidente, no vino el ministro, no vino nadie. Acá trabajamos a perfil bajo. No, una cosa es trabajar a perfil bajo y la otra es que sea malagradecido. Bueno, mira, ¿sabes qué cosa? Ya uno aprende, ya uno ya está recorridito, ¿no? Ya tengo mis años y la verdad es que me da hoy el gusto de poder salvar a mucha gente de Señoros, gente muy humilde, muy solidaria, de órganos, de Máncora, de Talara, hasta de Chiclayo, Trujillo, hemos tenido de todas partes. Se han pasado la voz, ¿no? El tipo de atención que hacemos. Una reflexión final, le agradezco, doctor, por su entrevista, por su testimonio, es muy valioso. Una reflexión final para cerrar la nota. No es solo recurso, es también la capacidad de hacer cosas eficientemente, diligentemente y teniendo la autoridad acá. No me cabe en la cabeza que teniendo un caso exitoso, no haya venido el presidente de la República, tuvieron varios, en corto periodo hubo varios presidentes, ¿no? Varios ministros de salud, nadie vino, nadie los visitó. Eso me recalca lo que hemos venido investigando en estos días, que el Alto, que Piura, que Talara, que Máncora, están en el abandono del centralismo limeño. Y no está bien porque esta es una zona petrolera, una zona que tiene gas, que tiene recursos naturales y no debería estar abandonado nadie, por ningún motivo, de el Estado y el Gobierno. Doctor, felicitaciones por lo que ha hecho. Mira, cada día es un reto y gracias a Dios tenemos el apoyo de la municipalidad, gracias a nuestro local. No, sin esto se le muere la gente. ¿Cuántos hubieran muerto? Bueno, nos vemos. Para Hechos Ecuador y el ciudadano, Patricio Meribel. ¿Cuántos hubieran muerto?